Tan tan tanara, tan tan tanara, vienen a erigir hogueras para los malos herejes, de cuyos oscos pecados ellos nunca se arrepienten. Se acercan los prisioneros, atados de pies y manos, mordazas sobre sus bocas, silenciando sus arcanos. Yo estaba allí, yo lo viví, yo fui testigo de aquel castigo. Se agolpan espectadores alrededor del primero, cuya fraternal mirada no pide perdón al cielo. Los asistentes tiritan, pero tras el ardimiento, el calor del ser cremado invade los otros cuerpos. Yo estaba allí, yo lo viví, yo fui testigo de aquel castigo. El humo asciende a lo alto, entre llamas fulgurantes, cuyo fervor multiplica a los herejes pensantes. Mi cuerpo arderá en la hoguera, aunque el humo nunca ascienda. Aunque el fulgor de las llamas frente a otras palidezca. Si con mi calor comporto otros cuerpos ateridos, liberaré mi conciencia de los lastres del camino. Estoy aquí, ya vivo así, gire en mi eje, me volveré. Estoy aquí, ya vivo así, gire en mi eje, me volveré. Estoy aquí, ya vivo así, gire en mi eje, me volveré. Estoy aquí, ya vivo así, gire en mi eje, me volveré. ¡Gracias!